Bien, y seguimos aquí en Almuerzo de Negocios, en este portal único, portal multimedios de negocios en la República Dominicana, con este capítulo bursátil, dando entrada inmediatamente a esta transmisión especial desde Fit Tour 2022, con nuestro corresponsal José Luis Ravelo, que ha estado bien activo en uno de los días más importantes, ya que hoy es el opening, o fue el opening de la feria, pero vamos a dejar que Ravelo nos dé todo el detalle de todo esto. ¿Cómo estás, José Luis? Bueno, muy bien, muy bien, jóvenes, ¿cómo se sienten? Qué bueno poder hacer esta conexión con ustedes, como cada día, en este, su programa Almuerzo de Negocios, de verdad que no me ha hecho tanta falta, porque he estado haciendo pequeñas conexiones con ustedes, pero sí, me hace falta estar allá y estar pendiente de todo lo que está pasando. Mira, quiero desmentir, categóricamente, cualquier rumor que me involucre a mí y a mi amiga Leticia, que resulte, y viene al caso, que es la reina de España. Su amiga Leticia, la está tuteando ya, su amiga Leticia. Porque ya somos amigos, somos amigos de antes, de antes. Sí, cuando ya se casó con Felipe, ¿verdad? Y estos, el ahora rey Felipe VI, y no, imagínense, es decir, el nivel de seguridad que había en la, en la FITUR, en IFEMA, que es en el recinto donde se realiza esta feria, era, yo diría que extremo. Es decir, porque estamos hablando de las principales autoridades del país, que son el rey y la reina. Obviamente, eso se ve aumentado por la presencia de un presidente de un país. Y quiero hacer una precisión, porque algunos medios han estado publicando de que es el primer presidente que asiste a FITUR, y eso no es cierto. Es el primer presidente dominicano. Y es el tercer presidente en toda la historia de FITUR, que ha asistido a una inauguración. Entonces, no es el primer presidente de la historia de FITUR, no. Es el tercero, pero sí es el primer presidente dominicano que lo hace. Entonces, imagínate, un rey, una reina, y un presidente juntos en el mismo recinto. Eso hace que la seguridad tenga que ser extrema e impecable, como diría mi hermano Manuel Rivera. Entonces, en el día de hoy, pues, se dio un acto protocolar donde los reyes de España recibieron al presidente de la república y llevaron a cabo, vamos a decir, que la inauguración protocolar. Y el rey de España invitó al presidente de la república a recorrer la feria. Entonces, luego, el presidente de la república dominicana, Luis Abinader, dejó al rey, se fue al stand de la república dominicana, y allí entonces, luego llegó el rey y la reina de España con una comitiva oficial, en donde ahí también está la ministra de turismo de España, también están por los embajadores, bueno, un grupo de funcionarios de alta categoría, y entonces ahí se le dio ya la apertura oficial al stand de la república dominicana. En esta fitur, como bien decía Rafael, a ritmo de merengue típico, se recibió al rey de España, pero no bailó, no, los reyes no bailan, los reyes no bailan, hubo un presidente que puso a bailar una reina, un presidente dominicano, pero los reyes no bailan, por lo menos no en este tipo de actividades. No en público, no en público, no. No en actividades oficiales, no. Luego, el presidente Luis Abinader invitó a los reyes a recorrer el stand, que tengo que decir Rafael, no he caminado la feria completa, solo caminé el pabellón 3 y el pabellón 4. El pabellón 3 es donde está la república dominicana, y el pabellón 4 es el pabellón contiguo. No hay un stand más impresionante. Hasta ahora no lo he visto. Mañana, con más tiempo, vamos a tratar de recorrer por lo menos los pasillos completos de la feria, vamos a ver qué otro stand se puede igualar en tamaño y en importancia. Justo al lado, el de República Dominicana, está el pabellón de México, que probablemente metros cuadrados iguala al de la República Dominicana. Sin embargo, el de la República Dominicana tiene un segundo nivel. ¿Cómo? ¿Un penthouse? Tiene todo un segundo nivel, un mezanine, en la parte de arriba, donde hay unos salones, donde se están haciendo reuniones de negocio. Es decir, que el stand de la República Dominicana es mucho más impresionante y tiene más espacio de trabajo que el mismo stand de México. De hecho, coloqué en mis redes sociales, arroba José Luis Ravelo C, algunas fotos de stands de países latinoamericanos, ¿verdad? Está México, Argentina, Chile, vi también el de Panamá, vi el de Costa Rica. ¿Cuál otro más? Colombia. Ninguno. Tan impresionante como el de la República Dominicana. Ahí hay un... Es habitual siempre que el Ministerio de Turismo lleva, por ejemplo, un enrolador de puros dominicanos. Hay también un stand donde se están haciendo unas experiencias con café. Y bueno, ahí están ocurriendo muchas cosas muy bonitas en este stand. Es bueno, es bueno que traigas esa información porque es válido recordarle al público de que ahí, ahí tendría, ahí tendría que pedirte que hicieras esas averiguaciones de si, si el invitado, es decir, si el país a quien se dedica la feria, en este caso la República Dominicana u otros países en otros años compiten por el mejor stand, pero los stands son premiados en la feria, ¿eh? Sí, claro. Mira, lo que yo he podido escuchar de la, de parte de nuestro amigo Reinaldo Caminero, que es un, una persona que tiene mucha experiencia y que ha asistido a muchas Fitur, como también a otras ferias de turismo que se realizan como la ITV de Berlín, es que la, el stand de la República Dominicana siempre rompe récords de asistencia. Sí. Por ejemplo, en el año 2019 fueron 150 mil personas que pasaron por el stand de la República Dominicana. El año pasado, el 2021, la feria fue celebrada en mayo y obviamente fue menos personas y eso hizo que bajara la cantidad de personas que visitan el stand. En este año, en el primer día, el stand estuvo abarrotado en todo momento, todos los cubículos, para que ustedes entiendan cómo funciona, hay como unos 35, 40 cubículos, que son unas mesas de trabajo y cada una de estas mesas de trabajo son patrocinadas por una empresa. Por ejemplo, Grupo Punta Cana tiene una mesa y ahí Grupo Punta Cana se sienta con los tour operadores a negociar tarifas para el año 2022. Entonces, otra mesita es, que no es una mesa, es como un escritorio bien bonito y lo pueden ver en las fotos que estamos colocando a través de nuestro canal de YouTube. Cap Cana, Cap Cana tiene otra mes. Entonces, que el Bahía Príncipe, Bahía Príncipe tiene otro escritorio y así sucesivamente. Muy bien. Hay diferentes organismos, diferentes entidades, empresas, pueden ser asociaciones que tienen esas, esos espacios para darle, hacer reuniones con los tour operadores y hacer reuniones de negocio. Ahí también están los bancos. En este caso, el Banco Popular tiene espacio para sentarse con los inversionistas. Entonces, esas mesas nunca tuvieron vacías. Nunca. Durante todo el día estuvieron completamente llenas. Recuérdense que yo tengo cinco horas de adelanto con la hora de República Dominicana. Así que ya aquí son las seis y media de la tarde. Es decir, que durante todo el día no hubo un minuto que eso estuviera vacío. Un dato que llama poderosamente la atención y que mucha gente me ha escrito para preguntarme, pero ya yo había, ya me había dado cuenta y ya yo había empezado a investigar al respecto es que en ningún material, en ninguno de los audiovisuales, en ninguno de los materiales impresos, en nada se ha utilizado el logo nuevo de marca país. se ha seguido utilizando el logo de República Dominicana, lo tiene todo. Pero eso es grave, José Luis, eso es grave. Bueno, yo no sé si decir que es grave o si fue que no hubo tiempo. No, pero eso no puede ser. Es una excusa que no hubo tiempo. Un concurso que se pagó, se requete pagó, se promovió, se publicitó, se habló por todas partes del mundo. No, el factor no hubo tiempo. Yo no, yo no lo compraría. O sea que de verdad. Lo que sucede es y me voy a no quiero convertirme en el abogado de ustedes saben quién, pero debo de repetir las palabras en la entrevista que nosotros le hicimos la pregunta directa al vicepresidente ejecutivo de Azona Ores de por qué seguíamos viendo el tema de turismo de lo tiene todo y él nos respondió. Todas las actividades, esa la respuesta yo no la entendí, pero yo voy a decir cuál es la estrategia. Todas las actividades que tengan que ver con turismo para la República Dominicana bajo el ministerio tendrán el logo y la estrategia de República Dominicana lo tiene todo. Marca países, otra cosa. Eso fue lo que nos respondió. Yo te voy a decir mi impresión. Yo creo que el el eslogan, el logo República Dominicana lo tiene todo, ha sido muy bien recibido y se han logrado muy buenos resultados con ese logo y con eslogan. Y yo creo, eso es una especulación de mi parte, pero yo creo que las autoridades en este momento no quieren agregar un ingrediente adicional y un cambio en un momento tan delicado como el que estamos viviendo ahora. Y yo te voy a decir algo. Yo prefiero. Yo, José Luis Ravelo, prefiero que se utilice un eslogan y un logo que funcione aunque el dinero que se invirtió en el otro se pierda y no que empecemos ahora a querer promover un logo y un eslogan nuevo. Para generar una distorsión y un ruido innecesario en un momento donde el país lo que necesite que vengan turistas. Así es. Digo yo, ¿verdad? Sea usted el jurado, saque usted sus conclusiones. Vuelvo y repito, lo que nos queda en el ambiente son dos estrategias. La estrategia marca país, que por cierto, la directora de ProDominicana está en Fitur. Ahí he seguido las redes de ProDominicana y de ella también está en Fitur. Y nos queda en el ambiente, entonces, que las actividades turísticas se va a seguir trabajando con la República Dominicana, lo tiene todo, con su con su logo tradicional y otras actividades. Yo no sé cuáles, pero otras actividades se trabajará lo que es el nuevo logo de marca país. Pero de todas maneras, eso a mí me llamó la atención. Yo esperaba que en un evento como este de una proyección internacional era el momento de presentar el logo nuevo de la República Dominicana, el eslogan nuevo de la República Dominicana. Era lo que mandaba desde el punto de vista de marketing. Estoy de acuerdo contigo. Si no eres en este momento, ¿cuándo que tú lo vas a presentar? Ya, ya. Tú siendo socio de la más importante feria de turismo en Europa y tú utilizas el logo de hace dos, tres, cuatro años atrás, entonces el nuevo, ¿cuándo lo vas a presentar? En el 2028, cuando salgas del gobierno. No entiendo, yo no entiendo. Yo creo que el logo nuevo no se va a usar. Eso pienso yo, José Luis Ravello. Ojalá me esté equivocando. Ojalá haya otro plan que nosotros desconocemos. Ojalá que Viviana Ribeiro, yo no la he podido ver, yo sé que ella está aquí. Dimos que estuvo una reunión en la agenda que nos pasan todos los días, tuvo una reunión con el presidente de la república, con el ministro de turismo, y yo sé que ella está acá. Si puedo, si me la, si me la encuentro, si me la tropiezo, voy a intentar tocar el tema. Al igual que también, si logramos una entrevista con el ministro de turismo, pues esa es una de las cosas que le, que le quiero preguntar. No con ánimo de echarle un jabón al sancocho, porque esto no tiene sentido aquí. Lo que, oye, lo que se está logrando aquí es impresionante. La palabra en la boca de todo el mundo es la valentía y el coraje de la república dominicana y de su estrategia de turismo. De eso es que se está hablando aquí. Somos, somos un ejemplo. Que todos los países lo que hicieron fue que cerraron la frontera y como quiera tienen más personas infectadas que nosotros, que fue lo contrario, que abrimos la frontera para que los turistas vinieran. No, porque volviendo atrás, a ver, el ánimo de las preguntas en caso de que tengan las oportunidades de entrevistar a estos dos funcionarios, es esclarecer, no es complicarse. Nosotros intentar entender cuál es la estrategia que no nos queda muy clara. Sí, lo que pasa es que tú sabes que siempre que se habla de dinero, de inversión, de concursos, este concurso en particular fue el ojo de una tormenta, porque fue un contrato que se hizo con una agencia publicitaria, el logo que vino de ahí se le acusó de que era un plagio y de que ese dinero se le había regalado prácticamente a una persona. Es decir, que hay todo un escándalo detrás de eso. Desde que tú mencionas el logo marca país, tú puedes estar seguro que la persona está apretando los dientes, pero la idea no es esa. La idea es entender cuál es la estrategia de lo que vamos a utilizar, porque mucha gente habla maravillas y que le encantó cuál fue el logo y el eslogan que ganaron en este concurso. Entonces, nada, es un poco para tener claridad. Inclusive, inclusive, perdóname que interrumpa para cerrar ese tema. Inclusive, el tema de la república del mundo hasta suena bonito en un fitur. Pero claro, pero claro que sí. Hasta ese eslogan, la república del mundo, suena hermosísimo y adecuado para una fitur. Vuelvo y repito, si ese logo y ese eslogan se van a utilizar, este era el momento de lanzarlo. Listo. De todas maneras, vamos a hacer las averiguaciones del lugar, porque le he preguntado a tres personas, me reservo la identidad de esas tres personas y las tres personas me han mirado y me dijeron. Hay que preguntarle al ministro. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Preguntarle al ministro. Mañana, al mediodía, hay una convocatoria de prensa de Capcana, donde ellos van a estar, que va a estar el presidente de la república, que de verdad que lo no lo no lo envidio el presidente de la república. Ha tenido una agenda agotadora. Bueno, el presidente inclusive se salió de la feria, se salió de Fitur, se fue a los barrios o al barrio donde hay mayor cantidad de dominicanos ahí y se sentó con los dominicanos a hablar de su problema, de su situación y a tomar nota sobre todo eso. Es decir, él haciendo muchísimas cosas. Y tuvo una reunión aquí con la seccional de España del Partido Revolucionario Moderno. Es decir, él ha tenido una agenda aquí que es, que ha sido sumamente agotadora. Entonces, el viernes también estamos invitados a una actividad con la dirección general de alianzas público-privadas, donde se va a hablar de Pedernales y de Cabo Rojo. Es decir, que mañana vamos a estar tratando de realizar interesantes entrevistas para nuestro canal de YouTube. Así que, nada, invitar a nuestro público a que nos siga sintonizando a través de aquí del programa, pero también que no dejes de seguir nuestro canal de YouTube de Almuerzo de Negocios. Porque lo que ocurra aquí en Fitur, después te aseguro que yo se lo voy a decir aquí en este programa Almuerzo de Negocios. Gracias, José Luis Ravelo, por este excelente reporte Fitur 2022. El agradecimiento al Banco Popular por la invitación y por este extraordinario trabajo que viene haciendo el banco desde hace años en esta, la más importante feria de esta ala del planeta. Así que, vamos a un break comercial, señores. Al retorno venimos con una portada de negocios. Apenas estamos soltando el brazo. Calentando, calentando.